Leonardo Silva Revisorio 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 Tenemos un cerebro con neuronas determinadas y con una cierta información porque es el reflejo del entorno. Si no, tendríamos otro cerebro, si el entorno sería de otra manera. Si el entorno sería de otra manera, nuestro cerebro está obligado a cambiar su funcionamiento neuronal. Pero si el entorno sigue de la misma manera y somos nosotros los que queremos cambiar, entonces tenemos que cambiar la forma de ver el entorno. Si cambiamos la forma de ver el entorno, el entorno que vemos comienza a cambiar. Esto parece mágico, puede ser mágico o no, pero funciona de esta manera. Cuando cambiamos la forma, es decir, cuando tenemos una nueva información y un nuevo conocimiento y podemos relacionar las cosas de otra manera, entonces el entorno que se nos aparece, porque es apariencia, por eso es que se aparece, el entorno que es pura apariencia para nuestro cerebro, la realidad que ha creado nuestra mente para nuestro cerebro es la apariencia, es lo que aparece, es el holograma que aparece. No hay cosa más real para nuestro cerebro que la emoción. No así el entorno y el ambiente, porque el entorno y el ambiente es pura apariencia. El entorno y el ambiente lo estamos creando nosotros con nuestra mente. Con nuestra mente creamos a las personas que no queremos ver, a las personas que rechazamos. Gracias. 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 Gracias.